Como uno de ustedes, un padre de familia que quiere luchar para que la voz de su hijo y de nuestros hijos se escuche fuerte, para que no se le pisotee, para que no se usen son de burla, para que no se utilice como un adjetivo. El autismo no es un adjetivo y menos peyorativo. El autismo es una condición de la cual nosotros, que Dios nos dio la bendición de tener hijos con autismo, nos sentimos felices. Y aquí estamos porque nos sentimos felices de representar a los autistas. Salgan, manden a sus periodistas a que nos pregunten qué es el autismo. ¿Dónde está el canal de la familia? De la familia picado, ¿verdad? Pero, ¿y del pueblo qué? ¿Dónde quedamos? ¿Cómo quedan nuestros niños? ¿Dónde está esa señora que tanto dice que el pueblo, que la familia, los valores? Por favor, salgan y den la cara.